Antes éramos así. Y después del verano nos verán así. Estrenamos nueva imagen, más moderna, cálida y cercana. En naranja para la Corporación de Radio Televisión Española y para el nuevo portal de Internet. Televisión Española seguirá siendo azul y Radio Nacional cambia el amarillo por el rojo. Por primera vez los logotipos de todas las sociedades de RTVE comparten grafismo, un estilo unificado que nos identifica mejor como grupo. Es una imagen que guarda lo que fuimos y que expresa la ilusión y la emoción con la que estamos trabajando ofreciendo el servicio a la sociedad. Con la llegada de los canales privados empezamos a preocuparnos de nuestra imagen corporativa. Fue a finales de los 80. Ahora seguimos manteniendo nuestras siglas pero en minúscula y destacamos la de final como elemento común de todas las marcas, coincidiendo con la nueva programación en otoño. Nuestras unidades móviles, micrófonos, cámaras y sedes lucirán esta imagen.